en esta oportunidad vamos a ver pasajes de la posesión el día de hoy han conformado y han posesionado a la seguridad del bloqueo desde el punto de locotal para mantener el orden y la seguridad la vigilia y la verificación se va a verificar pues que no se esté cobrando en exceso esto refiriéndonos pues al medio de transporte a los transportistas que están haciendo de la suya mencionaron también que van a continuar en estos puntos de bloqueo vamos a escuchar pasajes de esta nota de la mañana se va realizando la posición a la seguridad sindical en el bloqueo de caminos carretera cochabamba santa cruz en el sector de locotal a este bloqueo de caminos por una petición nacional de todos los bolivianos y bolivianas estos compañeros garantían compromiso lealtad más que todo y firmeza ni verbalmente ni físicamente a dar más seguridad a este bloqueo de caminos no es importante compañeros cangas seguramente caimán yaopama picharica y picasanich concentrados hermanas hermanas garantían mutuo respeto a estos compañeros que van a tomar la posición correspondiente como seguridad de este bloqueo de caminos de la yonga chapare y de todo el pueblo boliviano compañeros para ello compañeros vamos a invitar con mucha experiencia en esta clase de bloqueos seguramente los de los años 2000 2001 2002 2003 hermano clemente este bloqueo compañero hermano clemente bien muchas gracias y hay compañeros a ver de la la concia de la comisión de seguridad de que el bloqueo de la compañera van a tomar la mano canallantes a los tianches y despezo bases man seguramente van a novedades de tapo de gancho y más pasan rímer y personas ambulancia pasan rímer y nova van a acompañar los canantes con sentimiento canchis solidarios dicho eso sirva de levantar la mano de acuerdo a su delegión Sus gozas, por favor, sus sombreros Compañeros, a ver Vamos a tomar el mando de posición Compañeros de la seguridad ¿Juran ustedes hacer cumplir Lo que es como comité de bloqueo? ¿Juran? Si así lo será, la parte de la estrella Las gracias, les bendiga Caso contrario, los demás Quedan cocinados Muchas gracias De esta forma, entonces, se ha realizado la posesión A seguridad sindical Del bloqueo de caminos En el sector de Locota Todos los bloqueos del país tienen un comité de bloqueo No es un comité de bloqueo Es Tupac Amaro, Tupac Catar y Bartolín Asisa Ahora pedimos compañeros De la mejor forma organizarse Y elegir a un comandante Todos los compañeros que hemos Posicionado mediante nuestro Comité de bloqueo Un comandante Y a base de eso Nos vamos a organizar compañeros ¿No? Y pido A todos los compañeros Iniciando de mi compañero Bien De esta manera, entonces, se van organizando Para el trabajo que vaya a cumplir La seguridad sindical Vamos a conversar con la hermana Roxana Quien es parte de la organización De mujeres Hermana, ¿cuál es el rol que va a cumplir La seguridad sindical en este punto de bloqueo? En esta hora se está formando Se están posicionando El comité de bloqueo Son como seguridad Como para que se lleve este bloqueo Con mucho éxito Para que no haya ninguna desorden Porque bastante desorden Se está viendo Mientras nosotros aquí sentados Y algunos están aprovechando Cobrando en exceso de pasajes Más que todo Los de las motos Algunos transportistas Entonces, por eso se está formando Este comité de bloqueo Para que ellos estén coordinando Directamente con las organizaciones Para que hagan Mantener orden y respeto Principalmente, como se te indicaba El tema de los cobros ¿No? De los transbordos que se está haciendo ¿Esto van a controlar? Entonces, ¿seguridad sindical Van a ir a la final de las colas? ¿Cómo va a ser? La seguridad sindical Va a controlar totalmente A los transportistas Mototaxis O taxis Sobre los cobros Más que todo Porque hay bastante quejas De parte de los que están Transitando la carretera Y también de parte De nuestras organizaciones Para que hasta el último punto De la cola de los autos Vayan a controlar Para que no hagan Es abusos En exceso Herman, es muy importante Nuevamente Aterrar la desinformación Que existe Donde supuestamente Estarían cobrando Nuestros compañeros Aquí en el bloqueo ¿No? Sí, eso por eso Nos molesta a nosotros Como organizaciones Que no hagan eso Porque a la Federación Yungas nos hace quedar mal En realidad es mentira Hermana Nadie está cobrando aquí ¿No? En los puntos de bloqueo De parte de nuestras organizaciones ¿Cómo nosotros vamos a cobrar? Si apenas algunos De las personas de tránsito Con sus bolsillos Tal vez agotados ¿Cómo? Es imposible Eso yo quiero desmentir Que en ningún momento De nadie De ningún transportista De ningún transportista Se está cobrando Ni un boliviano Nada de cero Yo quisiera desmentir eso Que nadie está cobrando De esta manera Nuestra hermana Roxana Quien es parte De la Federación Yungas De Chaparra También aclara Que ningún manifestante Está realizando los cobros Hermano Para la rispa De Chaparra Que hay Conforma Con seguridad Y sindical Ni su Enchecman Y me neta Que hay organización Zapadía Y Chaparra Cambián Que hay seguridad Y me neta A ver Medientemente Hermana En primer lugar Saludo cordial Aniversario De Federaciones Que ya Internacional No hay Que ya Hermana Periodista Que hay Conforma Como policía Seguridad Sindical Hay una Controla Nancotean A veces Me juntas Estas Ancha Benzán O pasaj Estas Encha Subit Si Hay Conrolan Nancotean Que ya Ambulancias Que Pasas En Mal de Salud Entienden Que no hay Que hay Humanos Consolid Con Nancotean Creo Que Hay Fortale Día Día Que Hay Parte Del Gobierno Parte De Dos Asamble Estas No Hay Seguridad Sindical Y May Neta Seguridad Sindical Cambia Conga De acuerdo Orgánicamente Maneja 48 Hora Se cumplen Los sindicatos Mantes De Emplaza Conga Se Pagano No hay Mantener Orgánicos Se Mantiene Se Cuerna Gracias De De esta manera Entonces Ha Construido La Conformación Y La Posesión De La Seguridad Sindical En Este Punto De Bloqueo Líder Quienes Ellos Van A Cumprir El Role De Mantener Obviamente Un Estado Pacífico Así Podríamos Indicar Además De Que No Existen Cobros Irregulares Por Parte De Los Transportistas Quienes A Veces Van Cobrando A Los Transeúntes Y Por Otra Parte La Hermana Roxana Aclaraba Que Los Manifestantes No Están Cobrando Ningún Monto Económico Para Que Puedan Transitar Las Personas Quienes Están Realizando El Transbordo La Información Que Se Tiene A Esta Hora De La Mañana Enseguida Estaremos Retornando Con Más